Esto es su noticiero Notivision, con Héctor Polo. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¿ Gracias. 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 con Héctor Polo. Gracias. 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 呃 getan. Gracias. trapped. Gracias. and Al over olive vamos a aprovechar precisamente por la misma razón de que se tiene ya lo que por lo menos en los empleos de gobierno federal pues ya tenía su aguinaldo y hacer una interesante inversión, sin embargo pues como que no funcionó en la primera ocasión hace un año pero ahora, ¿cómo fue la situación? Así pues hemos preparado esta encuesta de opinión para que usted participe y precisamente se trata de esto. Pues ahí tiene usted, ahí lo tiene usted. ¿Cree usted que esta vez funcionó el buen fin? ¿Usted dice sí o usted dice no? ¿Usted opine? ¿Usted ya compró algunas cosas? ¿No lo sé? ¿Le pareció interesante o sigue siendo lo mismo? Son ofertas que realmente se ven a lo largo del año y no significó nada para usted. Usted se puede poner en contacto con nosotros, darnos su opinión a través de este correo electrónico que en este momento pues lógicamente se le va a proporcionar para que usted diga si en realidad sí funcionó o pues realmente no funcionó. Bueno, el correo electrónico es el correo electrónico es el siguiente, mire, es hpolo.com.mx, ahí lo tiene usted en pantalla, hpolo.com.mx, ahí opine. Díganos si realmente le pareció interesante esta nueva serie, esta nueva etapa de lo que es el buen fin. Si le resultó, fue bastante largo el buen fin, hay que decirlo. Inició desde el viernes en la mañana, en la madrugada y vamos todavía seguía, todavía seguía el día lunes. Así que usted opine, participe, háganos saber y por supuesto estaremos dándole los resultados el día de mañana. Bien, nos vamos ahora en más información, sabe, la Recife Jardines, que está aquí precisamente en Playa del Carmen, pues poco a poco sabe, está en riesgo de que se pierda. Esto a raíz sabe de qué, pues de que en la zona autohilera usted sabe que se están, vamos a decir que ponen arena en la zona para que la playa siga siendo más extensa, porque el mar lógicamente se lleva, se lleva la arena. Entonces todo esto ha causado un riesgo para este arrecife y muchos lo ven con mucha preocupación. Alerta Miguel Ángel Ramírez Lara, presidente de la Asociación de Náuticos Turísticos de la Ribera Maya, el riesgo que existe de desaparecer en la Recife Jardines, que comenzó a ser afectado por grandes cantidades de arena a causa del proceso de recuperación de playas de hace casi tres años, por la tendencia de las corrientes y por la entrada y salida de embarcaciones de calado mayor, sin que la Profepa y Semarnat hayan hecho algo al respecto durante los años pasados. Según estimó el profesional náutico turístico, es un 70% de la zona recifal que está en situación crítica y que incluso ha ocasionado que los avistamientos del tiburón toro hayan desaparecido de esta zona natural. Ramírez Lara aseguró que de seguir esta tendencia en dos años más, podría desaparecer en la Recife Jardines, corriendo la suerte como el de Punta Nizuc. Es urgente el llamado hacia esas instancias federales para que hagan algo en protección de este recife muy hermoso que tuvimos años atrás y desafortunadamente el día de hoy ya no tiene vista, está muerto totalmente casi y muy pocos peces. Yo te puedo asegurar de un 60-70% la afectación. Cabe mencionar que esta afectación ha sido documentada por buzos profesionales en video y dadas a conocer desde hace más de un año por Notivision Playa del Carmen, en donde se aprecia que este ecosistema se ha llenado de arena. Por otro lado, el presidente de la Asociación de Náuticos Turísticos de la Riviera Maya afirmó que gracias a la publicidad que se ha realizado para Playa del Carmen, durante el último fin de semana de Puente Vacacional, se ha comenzado a percibir un alza en el número de visitantes que están llegando a contratar servicios turísticos náuticos como buceo, motos acuáticas y pesca, alcanzando un 90% de ventas y proyectando una temporada de decembrina a tope y destacando el regreso en mejores cifras de turistas canadienses con mejor poder adquisitivo. Desde Playa del Carmen y para Notivision, informó Daniel Pacheco. Pues ahí lo tiene usted, esto del asunto de la recuperación de las playas, pues también trae su costo y esto pues debe de ser también un equilibrio, lo se le ha dado en llamar sustentabilidad de poder seguir manteniendo todos estos servicios, esta situación agradable en las playas pero sin afectar al medio ambiente y en este sentido, pues usted sabe que la recife de jardines pues está en riesgo de perderse por esta constante recuperación de las playas al estar incidiendo en todas estas masas de arena, pues para tener una, vamos a decir una urbanización de playa, pero con el equilibrio que se merece, que se merece para no perder esto que es importante. Y bueno, más información, este sábado, este fin de semana pasado, se inició un programa muy interesante, a bailar zumba, si usted le gusta bailar, acuérdese que no nada más es estar moviéndose a los locos, sino que también esto genera, vamos a decir una actividad física, cardiovascular y el interés precisamente de este programa que se llevó a cabo en la unidad deportiva Mario Villanueva, que está aquí cerca, por cierto es precisamente que la gente se ponga a bailar, que la gente se ponga a hacer ejercicio para evitar la obesidad, para combatir la obesidad, porque recuerde que la obesidad trae consigo, pues las enfermedades crónico-degenerativas, estamos hablando de diabetes, estamos hablando de la presión arterial, esta es la información. Ante la innegable verdad de la creciente obesidad entre la población y el arraigo que tiene bailando en tu colonia, este fin de semana, en que hubieron bailables masivos en la unidad deportiva Mario Villanueva, este programa fue reforzado por la asociación civil, hoy por ti, que anexó doctores y nutriólogos, además del apoyo que brindará gobierno del estado, el colegio de bachilleres y Cruz Roja, a todos aquellos que practiquen zumba en aras de prevenir la gordura y de paso la temible diabetes, informa el presidente de la organización no gubernamental Jorge Estrella Duarte. Estamos trabajando con un grupo de doctores, de nutriólogos, interesados también en el gran problema que existe, que tenemos y que es muy claro, del sobrepeso, de la obesidad y que con ello se acompaña la enfermedad de la diabetes que últimamente tanto a los adultos como a los niños nos está afectando mucho. Debido al aumento de la obesidad entre la juventud, se programa llevar pláticas de nutriología a las escuelas especialmente para hacer hincapié en que no solamente es el ejercicio lo que hace quemar la grasa en el cuerpo, sino se combina con una alimentación sana. Esta serie de conferencias será aterrizada en Playa del Carmen a partir del mes de diciembre en que más se sube de peso. El mes que viene lo vamos a aterrizar a todas las escuelas, vamos a tratar de ayudar a los niños que también están ahorita con ese problema. Para Notivisión Playa del Carmen, J.A. de la Rosa y Lourdes Mata. ¿A poco no se le antojó a mover el bote para bajar la lonja y ya sabe la panza chelera? Y sobre todo lo más importante no nada más es el aspecto de verse bien o el aspecto egocéntrico, sino la salud, es importante la salud. Así que a mover el bote, vamos a un corte, regresamos. Regresamos con Héctor Polo en su noticiero Notivisión. Bueno, usted también nos puede escribir, agréguenos ahí en Twitter como arroba Héctor Polo. Cualquier comentario y sugerencia, bien, estaremos ahí al pendiente para pues esperar, esperar su comunicación. Recuerda, es muy importante la retroalimentación. Bueno, qué bueno que todavía sigue con nosotros en este espacio informativo de Notivisión, aquí en Playa del Carmen, completamente en vivo, en vivo y en directo desde el centro de esta ciudad. Y bueno, vamos a continuar, sabe, con la información. No sé si usted se dio cuenta que hoy, el día de hoy, o sea, el lunes 19 de noviembre, se celebró el Día Internacional del Hombre, no de la Mujer, del Hombre. ¿No se la sabía usted? Pues faltaba, faltaba, faltaba más, faltaba menos que se celebrara el Día Internacional del Hombre. Y bueno, aquí en el ayuntamiento, en el municipio de Solidaridad, pues no perdieron la oportunidad y le festejaron al Hombre en Solidaridad. En el marco del Día Internacional del Hombre, que se celebra este lunes 19 de noviembre, Samaria Angulo Sala, segunda regidora de Solidaridad, recordó que el 50.03% de la población quintanarroense pertenece al sexo masculino, por lo que es importante reconocer esta fecha para resaltar el rol positivo del hombre, así como las contribuciones que los varones hacen diariamente tanto a su comunidad como a la sociedad. Abordar temas de salud, de valores jóvenes y adultos, promover la igualdad de género y celebrar la masculinidad. La presidenta de la Comisión de Equidad de Género destacó la participación de los ciudadanos en la lucha por alcanzar la igualdad de oportunidades para todos y todas. Sin duda, dijo, el apoyo de Filiberto Martínez Méndez, presidente municipal de Solidaridad, han sido clave para elevar la equidad de género a política pública, siendo solidaridad punta de lanza en este proyecto. Informó para Notivisión, José María Tinoco. Le faltó a nuestro reportero José María Tinoco ponernos a varios, ¿dónde aparecimos? ¿No apareciste tú, Héctor? ¿Tocayo? ¿No aparecí yo? Y además también los jóvenes, los jóvenes o no son hombres, o somos hombres o somos payasos. Muy bien. Bueno, ahí lo tienen ustedes, si no lo sabía, Día Internacional del Hombre, en Solidaridad, y pues bueno, fue el día de hoy. Acuérdese, póngalo en el, digamos, en el calendario para que le festejen. Le aseguro que ni lo festejaron, ¿eh? Al menos a mí ya no me han festejado. No sé si a ti, Tocayo, te festejaron. Yo ni lo sabía. Bueno, en fin, más información, ¿sabe? Hablando del buen fin, pues realmente lo que es la, lo que es Canacintra, no, Canacintra, no, Canirac. Lo que es Canirac, pues reportó que pues el buen fin no fue tan espectacular como se esperaba. Habían hablado de que a lo mejor se iba a repuntar, digamos, el consumo, y más sobre todo, hablando de que hubo un puente, con esto del 20 de noviembre, que recuerde usted, ya mañana se hace el desfile muy tempranito, vamos a ver, pues a los contingentes, ya sea a los soldados, a la marina, a las corporaciones, a los jóvenes, haciendo este desfile tradicional del 20 de noviembre. Pues bueno, con todo, y ese puente tan largo, tan grande, pues no repuntó en ventas la industria restaurantera. A pesar de que este puente vacacional de los últimos tres días ha sido bueno para los restauranteros de la Quinta Avenida, alcanzando un 45% en sus ventas, el vicepresidente de la zona sur-sureste de Canirac, César Navarro Medina, dijo que el programa federal denominado El Buen Fin mantuvo carencias en descuentos que no impactaron de manera real a los consumidores. El directivo restaurantero informó que algunos de los establecimientos afiliados a esta Cámara usaron la estrategia mercadológica del Buen Fin, sin embargo, lo realizaron sin que se destacaran grandes diferencias en sus actividades comerciales. Lo que respecta al Buen Fin, pues obviamente vimos centros comerciales llenos, con ofertas algunas buenas, en su mayoría más hacia los meses sin intereses, que creo, esto sería bueno decirlo, no hay unas ofertas reales como tales, hay descuentos, nada que pueda ser impactante en la economía, meses sin intereses, yo creo que esto son dos años de un buen inicio, pero creo que deben ser más reales las promociones. Además, César Navarro Medina informó que el fin de semana pasado, los visitantes nacionales del norte del país llegaron a los establecimientos de la Quinta Avenida, destacando el turismo fronterizo de Tijuana a Baja California. Desde Playa del Carmen y para Notivisión, informó Daniel Pacheco. Bien, mientras estábamos viendo la nota que nos entregó Daniel Pacheco, pues estamos aquí comentando que ya no son estos desfiles como antes, majestuosos, así la parada militar, el presumir o el exhibir todo el armamento, la nueva tecnología, sino ya es cívico-deportivo, independientemente de que también las Fuerzas Armadas participan en el desfile, pero pues haciendo, ya sabe, algunas cosas que están más enfocadas al aspecto deportivo, y eso es lo que vamos a ver el día de mañana aquí en el municipio de Solidaridad. Así que usted acuda, acuda a esto que es tradicional, acuda al famoso desfile, ahí estaremos muy al pendiente. Bien, esto ha sido todo, les agradecemos mucho la atención dispensada a este esfuerzo informativo de su noticiero Notivisión Playa del Carmen, y les recuerdo, el día de mañana, usted tiene una cita con la información. Soy Héctor Polo, pásenla, pásenla muy bien. Es bueno morir antes de haber hecho algo que merezca la muerte. Anaxágoras Esto fue, su noticiero Notivisión. Con Héctor Polo